Las pinturas más famosas de Juanes Vermeer. En este vídeo veremos las obras más famosas de Vermeer. El artista holandés del periodo barroco, más famoso de toda la historia del arte. La callejuela. Obra de arte de Juanes Vermeer del año 1658. La típica y nada fácil unión entre lo cotidiano y lo eterno conseguida por Vermeer da lugar a cuadros como estos, que transmiten una increíble intimidad, como si estuviéramos espiando en la Holanda de 1658. Como si de uno de sus interiores se tratara, el maestro barroco pinta esta vista de una calle de Delft de forma tranquila y sosegada, con cada cual haciendo sus quehaceres cotidianos. Como siglos después con pintores como Happer, el silencio y la luz son los verdaderos protagonistas de la escena. Por cierto, este es uno de los tres cuadros donde Vermeer pinta el cielo. La lechera. Obra de arte de Juanes Vermeer del año 1658. Una joven criada vierte leche en un caso de barro. Vermeer siempre buscó ennoblecer este tipo de profesiones, para muchos indignas de salir en una obra de arte. Sin embargo, el pintor a menudo puso de protagonistas de sus cuadros a encajeras, criadas y otras empleadas del hogar de la época, como ejemplos de virtud y modelos a imitar. Pero lo que además quería el pintor barroco era presumir de su técnica casi sobrenatural. Nadie manejó tan bien la luz entrando por una ventana, creando esa variedad de blancos en la pared e incidiendo en todos los elementos del cuadro. Nadie captó las naturalezas muertas de forma tan viva y limpia. El artista holandés, pintor de lo tranquilo, lo silencioso, lo cotidiano, lo iluminado, consigue juntar monumentalidad y sosiego en esta especie de fotografía del siglo XVII, que nos transmite esa limpieza y sencillez propias de su arte. Por él se pagaron 175 florines, una suma astronómica para la época. Vista de Delft, obra de arte de Juan Sbermer del año 1661, uno de los pocos paisajes que pintó el maestro barroco holandés y además una de las pinturas más poderosas de la historia del arte. Son unas simples figuras que hablan entre ellas a la orilla del río. Acaban de hacer la compra o algo así. Y al fondo está la ciudad de Delft, iluminada por una luz mágica. El artista reorganiza los tejados de su ciudad y en cada uno de estos techos la iluminación incide de forma distinta. También cada nube del cielo tiene su luz, su color, su matiz. El poder del cuadro reside en esa sencillez unida a esa complejidad. Es la interacción entre las luces y las sombras, esa tranquilidad, ese impresionante cielo nublado y los sutiles reflejos de la luz en el agua. Todo unido hace de esta vista de Delft una obra maestra absoluta y nos lleva directamente a esta ciudad del siglo XVII. Estamos ahí. Casi podemos oír las conversaciones de esa gente a lo lejos. La magia está en que además podemos coger cualquier fragmento de este maravilloso cuadro y conseguimos otra pequeña. Obra maestra. Mujer leyendo una carta. Obra de arte de Juanes Vermeer del año 1664. Como en La joven de la perla, Vermeer pinta la figura solitaria de una mujer. Aquí absorta en sus pensamientos mientras lee una carta. Esta señorita es el centro de la composición. Una composición de lo más sencillo que consigue unos resultados de lo más sorprendentes. No existe, por ejemplo, la típica ventana a la izquierda tan habitual en las obras de Vermeer, aunque desde luego sí que aparece la luz. La lectora de cartas está en una habitación iluminada, rodeada de muebles y con un mapa detrás. El pintor usa en esa época una paleta impresionantemente sofisticada y muy delicada para la época. Destacan por supuesto los carísimos pigmentos azules en mobiliario y vestuario. Por supuesto Vermeer nos cuenta una historia, pero no nos la explica. Hay quien dice que la mujer está embarazada y otros que era su propia mujer Kasserine Bollnes. Ese misterio que rodea a sus pinturas es su gran basa como artista. Con la simplicidad unida a un concepto narrativo casi abstracto podemos identificarnos todos, aún separados por kilómetros o siglos. Por supuesto, los impresionistas salivaban con esta obra. ¿Qué más podían pedir que esa luz chispeante, la atmósfera densa y un tema ligero? El arte de la pintura. Obra de arte de Juanes Vermeer del año 1666. El arte de la pintura es, sin duda, la gran obra maestra de Juanes Vermeer. En ella el pintor se representa a sí mismo vestido con un lujoso jubón mientras retrata a Clio, musa griega de la historia y la poesía épica. Esta obra, aparentemente simple, tiene algo que te seduce, que te engancha, y es difícil explicar el porqué. Quizás sea por la luz radiante que ilumina la escena, tan característica del pintor de Delft. O tal vez por la perspectiva, que crea un ambiente íntimo, a la vez que invita al espectador a adentrarse en este salón neerlandés del siglo XVII. ¿Acaso es por la composición, bastante más compleja que la de otras pinturas suyas como mujer leyendo una carta o la lechera en las que solo interviene un personaje? Y que está llena, además, de detalles interesantísimos como el suelo de mármol ajedrezado, el candelabro dorado o el mapa de las provincias de los Países Bajos que cuelga en la pared del fondo. También podría ser por la excelente técnica de Vermeer que se puede apreciar en el rostro de la bella Clio, así como en su vestido azul que contrasta con el tono amarillo del libro que sujeta. O por la mirada de complicidad, incluso de aburrimiento, que parecen cruzar la modelo y el artista. Sea por lo que sea, este lienzo de Vermeer rosa la perfección. La joven de la perla. Obra de arte de Juanes Vermeer del año 1667. Este es uno de los retratos más famosos de la historia del arte, pero todavía no se sabe quién fue la modelo. Aunque lo cierto es que este no es un retrato. Se trata de un tronie, un género pictórico típico de la Holanda del siglo XVII que significa rostro o expresión, y que consiste en la simple representación de la cara de un personaje anónimo que no tenían intención de ser un retrato identificable y que se producían para demostrar la pericia de un artista. Vermeer disfrazó a esta misteriosa chica con estilo oriental y le puso esa famosa perla en forma de lágrima que aparece en otros de sus cuadros. El artista usa entre otros colores el azul ultramar, el pigmento más caro que existía. Aunque sabemos que en esa época Vermeer no pasaba por una situación económica demasiado desahogada. Pintaba un promedio de sólo dos cuadros al año y tenía nada menos que 11 hijos y varias trabajadoras en su casa. Quizás la chica era una de ellas. El rostro de la chica es una maravilla, parece estar viva en la tela. La joven de la perla tuerce la cara para mirarnos directamente. Abre la boca como iniciando una conversación con nosotras y su pálida piel, junto a sus labios y el pendiente, brillan intensamente sobre el fondo negro. El astrónomo. Obra de arte de Juanes Vermeer del año 1669. Se estima que los nazis robaron más de 100.000 obras de arte y todavía hoy en su mayor parte no han sido devueltas a sus legítimos dueños. No es el caso de este astrónomo, que tras la guerra pudo ser devuelta a la familia Rochil, aunque hoy conserva una esvástica negra en la parte trasera del lienzo para recordar el espolio. Hitler, pintor frustrado, admiraba apasionadamente a Vermeer, hasta el punto de querer hacerse con toda su obra para su museo personal. El astrónomo iba a ser uno de los cuadros estrella del Tercer Reich. Lo cierto es que esta pintura es una joya del barroco holandés. Aquí se retrata al personaje y a su profesión por medio de atributos como ese globo terrestre o el libro. Institutions Astronomica e Geografica e Abierto en el capítulo tercero, una sección en la que el astrónomo busca la inspiración de Dios. Y esa luz. Muy pocos artistas comprendieron, trabajaron y amaron la luz como Vermeer. Sus típicas ventanas a la izquierda del lienzo son como una firma del artista. Por cierto, el astrónomo es una de las únicas tres pinturas de Vermeer firmadas y fechadas. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día. Hasta el próximo video.